¡Música! Tenemos ya con nosotros al Dr. Jaime Aristi Escuder. Su opinión económica, como siempre en este espacio. Doctor, bienvenido. Buenas noches, Cater. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, el Producto Interno Bruto crecerá este año alrededor del 7%. Si esa meta se alcanza, será la primera vez en este ciclo que la economía se expanda por tres años seguidos, dos puntos porcentuales por encima del crecimiento potencial. Un gran logro macroeconómico. Ese crecimiento es compatible con mejores expectativas a nivel productivo. Y así lo revela la evolución del índice de confianza industrial, el cual ha pasado de 51.8% en el segundo trimestre del 2012 a 57.1% en el mismo periodo del año 2016. Esto demuestra que el sector industrial percibe un entorno positivo que se traduce en mayores ventas, empleo e inversión. El comportamiento del índice de confianza industrial presentado periódicamente por la Asociación de Industria de la República Dominicana demuestra la importancia de la estabilidad macroeconómica. Un entorno con tasa de inflación estable, tipo de cambio predecible y finanzas públicas en proceso de consolidación estimula la expansión de la capacidad productiva creando empleo y un ambiente propicio para la mejora de las condiciones de vida de la población. Los países más avanzados pasaron por etapas de industrialización. Esto permite defender la importancia de que las autoridades gubernamentales adopten medidas que estimulen la expansión del sector manufactura. La formación laboral y la absorción de nuevas tecnologías ayudará a que ese avance industrial sea sostenible convirtiéndose en una pieza clave para el desarrollo de la República Dominicana. Buenas noches. Muchísimas gracias doctor Jaime, que tenga buenas noches.